¿Qué crees de lo que esto hay que comentarlo? No voy a entrar en lo de los Pierluisi, pero sí quiero entrar en la gesta de Eliezer Molina. Yo creo que lo que está haciéndole ser es histórico. Literalmente le está dando el caso resuelto en las manos al FBI. Señores, el que no aplauda eso, está metido en el time equivocado. Olvídate de partidos políticos, olvídate de todo si habla malo, olvídate si quieres ser gobernador. Al final se lo dije, Eliezer, tú no vas a pasar de 5%, así es Puerto Rico, pero gracias por lo que estás haciendo. Y lo repito yo, y ojalá que no, porque yo creo en él. Creo que es una persona honesta, pero el punto es que, bueno, él ha surgido como, es increíble. Te voy a decir algo que yo no entiendo, Luis. Eliezer hace las investigaciones que tiene que hacer. Eliezer hace las investigaciones que tiene que hacer. Él hace el trabajo del Nuevo Día, del vocero, de Noticel. La pregunta es, ¿por qué los reporteros de este país no le dan seguimiento, investigan de verdad? Ese es el trabajo. O sea, yo, ¿sabes qué? Apenas veo deporte en la prensa, porque lo que ponen ahí es más de lo mismo, no aporta, no me reta, no dicen nada. Eliezer está sacando la verdad. Pero si, como tú dices, se la pone, vamos a buscarle, como él dice, FBI, ahí está. Pero ¿sabe qué es más triste? Y si en Puerto Rico no existiera en el FBI, ¿quién investiga aquí? No, 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 no. ¿Qué es justicia? No, no, es que, oye, cuando uno mira para atrás ahora, y no se da cuenta lo vago que han sido, por no decir guillo, vago, uno se está educando, que eso es la otra parte, están educando al pueblo. Cuando las redes sociales se usan para bien, el tú ponerle en la mente y en la boca a un puertorriqueño, lugar de dominio público, área marítimo terrestre, y tú ves un chamaquito que va allí, ¿por qué esto es mío por esto? Y, guau, eso ya tú estás viendo ahí algo que antes no pasaba. Lo que me duele es que todos estos líderes que usaron esa narrativa para proyectarse, de repente no aplauden al tipo. Y ahí es que se ve la hipocresía. Ese es mi punto. Yo estoy totalmente contigo y no sé cómo otros políticos no lo apoyan. A mí me preocupa lo que tú dices. ¿Aplaudirlo? Bueno, mira, Aliesel, tremendo. Bueno, pues posiblemente sabes por qué, porque hay algo que los toca. El que no tiene hecho no tiene sospecha, hermano. Así que el trabajo de Aliesel, si está viendo este programa, que lo siga haciendo, de verdad, que saque lo que tenga que hacer. Lo único que le pido a todos los reporteros... Que no se dañe tampoco. Exacto. Que cuando saquen algo, por favor, investiguen de verdad. Porque, por ejemplo, esto es prensa amarilla. Viene un ciudadano y dice que, ah, que el alcalde de X Pueblo no me ayudó. Mira, investiga si verdaderamente lo ayudó y si esa persona está mal de la cabeza y está diciendo cosas que no son. Así que muchas veces. Así que me parece que Aliesel Molina, gracias por el trabajo que hace.